Tiene para la salida Romero, presiona el turno, así la va a ganar. Mano, balón, con el arquero, quedó para que venga la nulita. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Anticipó todo el Montralboni. Salió para el boca del fondo, la regaló Romero. La jugó corta, ahí estaba justo el número 5 para sacarla de la pelota contra la genia Juan Fernández. Se la pinchó sobre el sector izquierdo del arco. Nada que hacer para Chiquito Romero. Todo muy bien para Ardoni en la definición. 20 minutos, se recupera rápido Racing. Había que tener fe, había que tener esperanza racingista. Rápidamente la academia empata el partido. Ardoni dice que Racing tiene 1. Boca ahora, Boca ahora también tiene 1. Racing, de la espacción. Y con el pedefecto, rápido el gol de Ardoni anticipó ese pase de Romero para Paul Fernández. Excelente la definición del volante de la academia después de completo, Ramadal. Boca venía arriesgando ya en las salidas cortas con los pases de Romero y Paul Fernández en esta. Ardoni más vivo que el resto. Leyó a la perfección el pase de Romero cuando salió de los pies del arquero de Boca. El futbolista de la academia ya estaba en el anticipo a Paul Fernández. Definió después con un pase a la red. Chiquito Romero para un lado, pelota para la otra. No se equivocó. Va a pegar a la pelota Juanfer Quintero. ¿Quién está por afuera ya solo? ¿Quién es? Martireno. Martireno, ¿no? Para mí la meta en el área. Juanfer para pegarle, se mete ahora Diches en el área. No tiene Racing. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Roger! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol Roger! ¡Gol casi de espaldas! ¡Espaldas dentro de Quintero! ¡Lo vio atrapalentándose Romero que quedó ahorita de camino! ¡Apenas por encima de él salió la pelota para que Racing! ¡Para que la vida del ex académico se llene de gol! ¡Se llene de felicidad! ¡Rast lo hace con Roger Martínez! ¡Rast tiene dos! ¡Ya uno! ¡Y vuelta que ademiada! ¡Rast en esta acción! ¡Vale! ¡Y este sí gritalo! ¡Porque este está confirmado! ¡Centro hermoso de Quintero! ¡El primer palo! ¡Todos esperaban la pelota al segundo! ¡Tal vez es por eso que Roger Martínez se desprendió de Jiménez! ¡Se desprendió de su marca! ¡Y ante un chiquito Romero a mitad del camino se la peina para atrás! ¡Gol de Racing! ¡Que lo da vuelta! ¡En el cilindro! ¡A los 37 minutos! ¡Rast en dos! ¡Boca a uno! ¡Esperanza Racingista!